Las horas tristes de mi vida triste Por quererte tanto fue mi desgracia conocerte un día Cuando las fuerzas se me estaban yendo Y a tu cariño me aferré sabiendo Que estaba abriendo sin querer mi tumba Y te ofrecí lo que de mi quedaba Y quise amarte como en otros tiempos Pero el invierno que hasta a mi llegaba Me convenció de mi presente muerto Y todo fue como lo había pensado Te di mi amor y tu me diste olvido No pude darte lo que había soñado Porque el cansancio terminó conmigo Y te ofrecí lo que de mi quedaba Y quise amarte como en otros tiempos Pero el invierno que hasta a mi llegaba Me convenció de mi presente muerto Y todo fue como lo había pensado Te di mi amor y tu me diste olvido No pude darte lo que había soñado Porque el cansancio terminó conmigo Porque el cansancio terminó conmigo Porque el cansancio terminó conmigo